Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo vas? Pues... A veces bien y a veces no también. Bueno, vale, lo compro, lo compro. A veces no voy también, pero bueno, sí, no me puedo quejar. La verdad es que... Qué bien y ahora mejor contigo. Viviendo, dejando que la vida nos muestre, ¿verdad? Sí. Al final es eso, si es que... Si es eso, es ese enfoque, ¿verdad? Dejar que la vida nos muestre... Qué sentimos, qué pensamos, qué creemos, dónde está ubicada la mente, con qué me he asociado... La vida te lo muestra. A veces parece que es mal, pero no es mal. Parece que es mal, se siente duro, es intenso, puede ser una emoción, ¿no? Pero cuando empezamos a relacionarnos desde otro lugar con ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental que está un poquito atiborrado de condicionamiento y viejas ideas, gracias a esos sucesos que pasan y ocurren, pues puedes verlo, ¿no? Y puedes elegir de nuevo, puedes verlo. Entonces yo siento que tener el propósito claro es... Al final es el día a día, es utilizar todo a favor, es utilizarlo todo, 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 un propósito unificado. Cuando sientes esto es bonito, ¿verdad? Cuando sientes que todo te habla y te conduce y te dirige a lo mismo, es maravilloso, un propósito unificado. Ahora soy yo el que te compro. Sí que es verdad, es verdad. Porque a veces he entrado en un circuito extraño y lo que hay que... Al menos yo estoy intentando en ese modo más expectante y abrir bien los ojos a ver la vida que me está detiendo, a ver las señalizaciones que me está mostrando, porque si no hay armonía, si me pido en un momento que no hay armonía, algo está pasando en mí que no estoy leyendo, entendiendo, o bien atento al camino que me está indicando la vida. Quizás estoy más atento al que me está indicando la mente. Si chirría, algo pasa. Así que compro totalmente lo que has dicho. Hay una sensación de... A mí me gusta... Me gusta mucho cuando... Hay como dos partes, ¿no? De una misma moneda, dos caras. Hay una cara que es vivirte en ti mismo, es como aquietar la mente y sentir la presencia, y sentir, diríamos, la ausencia de preocupación, la ausencia de miedo, la ausencia de juicio, la ausencia. Es decir, hay un vacío, la mente está vacía de condicionamiento, de interpretación, de percepción, de actividad, de mundo, ¿no? Esto te conduce directamente al presente. Y gozas de este instante porque eres plenamente consciente de cómo, vamos a decir, permíteme la expresión de apagar la mente, ¿no? O sabes lo que es la mente, has identificado al narrador, aquietas el narrador, aquietas esa parte activa de la mente, ¿no? Y sientes el presente, sientes tu presencia. Por otra parte, cuando vamos en piloto automático en el día a día, para mí es muy útil, siempre ha sido muy útil darme cuenta si estoy en paz o si siento una preocupación o si siento un problema. La palabra sensación problema me gusta mucho porque es muy clara, es muy evidente. Si estoy en una sensación problema que arrastro inconscientemente, obviamente ya sé dónde estoy. Es muy clara, es muy notoria, ¿no? Se nota, se siente, siento un problema. Estoy identificado con un sistema de pensamiento, a ver qué me está diciendo. Entonces, es como ese piloto automático o ese pilotito del coche que te dice, bueno, hay que repostar. Siento que tengo un problema. Como no sea consciente de esto, no me puedo parar a ver qué es lo que estoy arrastrando. Porque como estamos en una actividad como sin parar, puedo arrastrar ese, en el cuerpo emocional, esa sensación problema, pero no la he visto, no la he observado, no he estado con ella, no me he parado a sentirla conscientemente, no me he parado a ver qué hay detrás, qué idea estoy sosteniendo. Y me encanta porque me avisa y me encanta porque detrás de esa, cuando tú notas esa sensación problema, sabes que el camino es, de alguna manera, traer al consciente esa identificación, falsa identificación, esa idea, esa creencia, esa interpretación, esa percepción, llámalo como quieras, que estás sosteniendo que es errónea, no está alineada con la verdad de tu ser, pero que estás manteniendo de una manera automatizada e inconsciente. La sensación problema, que ya te está indicando dónde está tu mente puesta. Y cuando eres consciente de que esta sensación problema solamente te está indicando una falsa idea, una falsa identificación, un falso enfoque, ahí es cuando puedes soltarlo y vuelves a esa otra cara donde accedes a la ausencia de problema. Es como decir, todo problema es falso. Si estoy sintiéndolo, puedes soltarlo. Pues este es recordatorio. Todo problema es falso. Ostras, pues noto y siento un problema. Arrastro una sensación problema. Eso quiere decir que estoy identificado con el cuerpo. Estoy identificado con el personaje. Estoy identificado con un constructo, un autoconcepto. Y fíjate qué sencillo, ¿no? La mente codifica el problema de mil formas. Muchas veces digo es un tronco, luego un ficus con muchísimas ramas y hojas. La cantidad de formas de problemas que hay. Una hojita es una forma, otra hojita, una rama es otra forma. Me puedo perder en las formas, pero hay un tronco que es una sensación problema. Todas están unificadas en lo mismo, un denominador común. Tengo un problema. Y la raíz es lo que creo ser. La raíz es la falsa identificación. Entonces, ¿qué estoy asumiendo de mí? ¿Cómo me estoy mirando y percibiendo para estar sintiendo un problema? ¿Qué estoy asumiendo que soy? Obviamente, la raíz es la separación. Me he separado del uno. Me siento solo, me siento separado. Me siento identificado con la corporalidad. Entonces, es muy bonito porque siempre el desenlace es precioso. El desenlace es que no tienes ningún problema. Cuando vives este camino de conciencia y no haces ningún bypass de alguna manera, no escurres, no utilizas un pensamiento para decir, ¿tengo un problema? Pues no, no tengo un problema. Y no hay una lucha entre pensamientos de pelea de alguna manera, o lo escondo, o huyo, o lucho, o me resigno. No, no, no. Hay un pleno reconocimiento de que esta idea es falsa. Entonces, de alguna manera, hay una etapa o hay un momento donde estás atendiendo, das espacio a esta experiencia sentida del cuerpo emocional que estás experimentando una idea que no es. Y estás ahí, en pleno discernimiento, para soltar lo que ya no deseas sostener. Ya no deseas tener razón y ser propio y decir, pues soy un cuerpo y tengo problemas y mis problemas. Entonces, desemboca siempre en una experiencia feliz. Porque el resultado siempre es que ese problema es falso. O no ese problema horizontal, esa sensación. ¿Crees estar solo? ¿Crees estar solo? Ese es el único problema. ¿Crees que no estás dentro de... de una vida de amor, del amor? Ponía un ejemplo esta tarde, en una de las citas, y decía, mira, cuando tienes una herida en el dedo, una herida pequeña, en el dedo, nada, una pequeñita herida o lo que sea, un corte, la totalidad de tu cuerpo, la totalidad se pone en marcha para estar atendiendo ese mini asunto. No falla, el cuerpo se vuelca. Es el todo para uno. ¿Vale? Entonces hay una totalidad ahí que se vuelca para que todo aquello sane. Está cuidando esa pequeña parte. Parece insignificante, pero cuando el dedo cree que está solo y separado del cuerpo, intenta sanar eso por sí mismo, ¿no? Cree estar solo. No es consciente de que la totalidad del cuerpo está atendiéndole, cuidando, resolviendo el asunto. Entonces el dedo no tendría que preocuparse. El problema es que el dedo cree ser un dedo, separado del cuerpo. Y entonces nos pasa una vez y otra vez, ¿no? Esa sensación problema nos dice, nos recuerda, ¡Ey! Que no tienes un problema. Que no estás separado del cuerpo. Que hay una conciencia que te cuida, que te mima, que está pendiente de ti, con la que eres uno. Entonces, no puede haber paz si creo estar solo. No puede haber paz si creo que tengo que resolver mis asuntos por mi cuenta, ¿no? El dedo no puede estar en paz si cree que él tiene que saber cómo sanar su herida, ¿no? Bien. La verdad es que la vida nos quiere libre, nos quiere sufriente, ¿no? Pero nos empeñamos en sentirnos separados, en sufrir, aislarnos, ¿no? Al final es lo que tú has dicho al principio, es sorprenderte caído y ponerte de pie. Sorprenderte alienado en la sala de cine comiendo palomitas y volver a la verticalidad y ponerte de pie, por cierto. Porque si no, a mí me pasa como a ti, a ti como a mí. Que gracias por venir en febrero, para los que no estén oyendo que lo sepan, porque vamos a hacer un taller, vamos a decir el día, sábado 18 de febrero, en la Armada de la Marga, para desaludar la ilusión, ¿no? Al final es acompañar mientras nos acompañamos a descifrar o desvelar, ¿no? Revelar sería, ¿no? Revelar, desvelar, la ilusión, ¿no? Para presentarnos en la realidad. Pues gracias por invitarme a Origen. Sí. Y sí, muy contento y feliz de, bueno, pues formar parte de ese momentito de encuentro para, pues como tú dices, ¿no? Para ver, para ver más allá, para ver la ilusión, lo cual me permite ver que es una ilusión y poder ver más allá de ella. Totalmente. Vamos a visitar y habitar el Origen con todo aquel que nos quiera acompañar. Esta, fíjate, antes de conectar, hablando de todo esto, de desvelar y de revelar, me ha pasado una cosa interesante, ¿no? Y digo, bueno, pues esto es un ejemplo muy chulo. Tenía el móvil en modo avión, ¿vale? Y entonces lo abro e intento conectar a la Wi-Fi y no podía. Digo, qué raro, no funciona el botón de Wi-Fi, ¿no? Y entonces intento conectar, intento conectar, no hay manera hasta que me doy cuenta que está en modo avión, ¿no? Y cuando hablabas tú de desvelar o todo esto que estamos comentando, he tenido que quitar, soltar el modo avión para que se conectase directamente al Wi-Fi, ¿no? Y es un ejemplo un poco muy gráfico que me ha gustado porque he intentado conectar. ¿Y cuántas veces intentamos conectar? Pero es que el modo avión simbolizando la sensación problema, simbolizando las creencias que sostengo, los obstáculos a la paz. Quiero la paz, 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 paz. Pero hay un obstáculo que no he soltado, ¿no? En el momento que he soltado el modo avión se ha conectado directamente y no he tenido que hacer nada, ¿no? Pues esto me parece muy bonito, muy bonito. Y compartir esto de a ver qué hay, qué obstáculos, qué sensación, qué creencias, qué estoy asumiendo cierto, qué condición, o el condicionamiento, la mente condicionada, qué estoy asumiendo, qué condición me he autoimpuesto. Porque queremos conectar, pero es una paradoja porque es un camino doble, que son una moneda con sus dos caras. Es la conexión a través de la desconexión de lo falso, ¿no? Al final, sueltas una idea falsa y ¿dónde desembocas? En la liberación, en la ausencia de esa idea. Y sientes un gozo y una expansión. Yo siento un problema. ¿Y qué pasa cuando vivo la ausencia de dicho problema? Experimento una expansión, ¿no? Entonces esto conecta con varias líneas de teoría, de enseñanzas, ¿no? Que nos cuentan que para vivir el ser he de primero vivir el no ser, ¿no? Que para gozar de algo he de primero he de estar en una posición que me permita acceder a ello. Lo que es, es. Pero cuando me posiciono en el no ser es cuando reconozco el ser. Y todo forma parte de una integración, de una unidad que para verse de estar es como el padre y el hijo. Que para vivirse en relación ha de haber un desdoblamiento. El padre se conoce a través del hijo. Y el océano se conoce a través de la ola. Y es esa paradoja, ¿no? Donde, bueno, pues experimento de alguna manera esta experiencia de individualidad. A través de ella veo la totalidad. Reconozco la unidad. Y me parece muy bonito porque al final es integración. No hay separación, no hay rechazo, no hay nada malo. Forma parte del juego, forma parte del uno. El tema es, la maestría es en soltar ese modo avión que está diciendo, ¿no? Soltar eso es ser consciente. Al final, este camino es de consciencia. ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Qué obstáculo? ¿Qué estoy sosteniendo que impide la vivencia de la paz ahora? Porque debo estar sosteniendo algo. La paz ya es ahora. Entonces, es el deshacimiento de los obstáculos que impiden que la viva, ¿no? Hace un enfoque muy bonito que va junto porque al final es soy... Es que por eso el curso hace tanto hincapié en el perdón, ¿no? Que es la liberación de la culpa, que es ese modo avión, ese obstáculo a la paz o esa percepción hacia mí misma como una entidad separada, corporal, personal, finita y transitoria. Ahí encaja muy bien lo de cuando dejes de buscar encontrarás, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Cuando dejes de interferir ocurrirá la vida en ti porque realmente la vida ocurre sin mí, sin ti. mientras esté ahí un yo y un tú, lo más que podemos llegar a hacer es estorbar. Sí. Es igual que el control, ¿no? Para vivenciar lo que es la entrega, suelta el control ahora. O sea, si sueltas, y si te das cuenta de que no puedes controlar absolutamente nada. Y si sueltas el control, desembocas, cuando tú sueltas el control, si el dedo deja de controlar, va a desembocar en un rendirte algo. Si yo no tengo el control, si yo no tengo el control, he de rendirme a algo, algo. Y si empiezo a darme cuenta que ese algo, ese algo, no es algo separado, ese algo mayúsculas, es vida. Y si, cuando suelto el control personal, si lo suelto y digo, vale, no puedo, no puedo, no puedo controlar, no sé cómo se hace esto. Si no hay control, ¿qué hay? Cuando suelto el control, ¿dónde qué? Desemboco en rendirme a algo, no lo sé. Ahora, presta atención a ese algo. ¿Qué es ese algo? Lo llamamos vida, hay quien lo llama Dios, o conciencia uno, o mente uno, o ser, o conciencia universal, o universo, no sé cómo lo llama cada uno. Pero el caso es que he de rendirme a la vida. Ahí es cuando descubres, gracias a soltar el control, dices, estoy obligado para vivir en paz, soltar el control y desemboco en una confianza, me abro a la confianza, me rindo a la vida. Y ahí es cuando te encuentras con tus ideas con respecto a la vida. Y lo primero que te viene es no confío en la vida. Vida es Dios. Es, la vida me la va a colar por algún lado. La vida me la va a jugar. Me encuentro con mis ideas diciendo, no puedo confiar en la vida. ¿Cómo voy a confiar en la vida? ¿Tengo que confiar en mí? En mí como persona. Porque al final el mí me ayuntas. Entonces, fíjate, me encuentro con lo que el curso habla de tienes miedo al amor, tienes miedo a Dios y temes el castigo. Claro, la vida, si llamamos esto vida, es, no, no, la vida, ¿qué vas a ver? Yo sí que sé, yo voy a controlar, la vida no tiene ni idea, vamos, no me puedo fiar de la vida ni un momento. Pero cuando tú sueltas el control, es curioso que desembocas en una rendición a algo. Y ahí te das cuenta de que la única manera de vivir en paz es rindiéndote a ese algo que en realidad es tu ser, que en realidad es la vida, que en realidad es Dios, que en realidad es la conciencia, es tu estado original, es el origen. La verdad, es el origen. Y ahí nos damos cuenta vivencialmente que a lo mejor incluso somos ellos o parte de ellos. Ahí ya empieza esa relación santa que no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Ya no sabes quién es el padre y quién es el hijo. No sabes quién es la ola y cuál es el océano. Hay un flujo. No hay una distinción. Distinción de alguna manera es separación. No hay tal cosa. Es como un estuario de agua dulce, agua salada. ¿Dónde está? Sí, parece que viene por aquí el agua dulce y parece que se encuentra con agua salada, pero no hay una línea fija de corte. No sé. Ahí está también lo de las relaciones especiales. Mientras creen tener una relación especial, hay una relación, hay dos, separadas, me entiendo, te engañando. Si eres ellos, ¿qué tipo de relación puede haber con ellos? Es verdad que mientras aparece esa idea, esa creencia de que estamos separados, estamos buscando, estamos intentando llegar a un estado diferente, a un lugar diferente, y ahí estamos dándole a la wifi, que me quiero conectar, que me quiero conectar. Y no me di cuenta primero de soltar, y no me di cuenta que primero de soltar todo el... El modo de avión. ...en este momento, claro. Primero hay que dejar de mirar la pantalla, la maniobra que tú decías inicialmente, si me siento mal, si me siento separado, si existe un problema, no estoy. Ahí viene el camino de consciencia. ¿Qué estoy creyendo en este instante? ¿Qué estoy asumiendo cierto? ¿Qué idea estoy sosteniendo? ¿Qué estoy asumiendo ahora mismo como real? Porque si no siento paz, es porque ahora mismo estoy... ...de rango. Estoy sosteniendo, porque si suelto esa idea, desembocó en la wifi, no en la conexión. ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Qué impide la conexión? ¿Qué estoy sosteniendo? ¿Qué estoy asumiendo? Siempre es un tema de ideas. Lo único es un concepto de ti. Lo único que te separa es un concepto de ti. Si no hay concepto, me vuelvo otra vez a la fusión. Además, cuando das con el wifi, cuando sueltas el modo avión, dices, ah, pero resulta que yo no tenía nada que hacer. soltar mi deseo de ser especial, que es el deseo de ser único, que es el concepto de mí, la imagen que tengo de mí, el intento de definirme, el intento de poseerme, de ser propio, simplemente la idea de que soy alguien. Diferente. Ahí está, ahí está el asunto. Diferente, mejor, más evolucionado, más espiritual, más desaparecido. Alien, alien. Alien. Alien separado, alien. Soy alien. Y tú eres otro alien. Y mi alguien es un poquito mejor que tu alien, o peor que tu alien. El caso es que hay alguien. No hay un todo. No soy todo. No soy el todo. Soy alien. Y claro, un alien tiene que sobrevivir. Un alien tiene que ser alien. Y para ser alien tengo que mantener ser alien. Y ser alien es mucho control y mucho esfuerzo. Porque puedo no ser alien y no quiero no ser alien. Eso es. Quiero ser alien. Pues el ego es el intento de ser alien. Eso es. Modo sobrevivir has dicho. Y es la clave también, ¿no? O estoy en modo supervivencia o sobrevivir o estoy en modo vida, ¿no? Modo disfrute. Y ahí no hay que sostener nada. Qué laborioso es sostener el personaje que no cuesta dejar de sostenerlo, ¿no? A veces me agoto, Jorge. Cuando me agoto digo, me conecto porque simplemente es señal de que me he dormido. Sí, es como te decía la sensación problema otra vez. ¿Qué estoy asumiendo? Nos hemos tomado muy en serio como soy un alien, me he tomado muy en serio el tema de la vida en el mundo porque mi alien está en peligro constantemente. El alien está en peligro. Es una obviedad. El alien está en peligro. Puede venir alguien e insultarme. Puede venir alguien y contradecir. El alien está en peligro. Ha de mantener y protegerse y defenderse y contraatacar porque hay que mantener el alien. Pero si no eres alguien no tienes que mantenerlo. Ya eres hecho. Ya eres definido por aquel mayúsculas que es el ser que tú eres. Y además tiene sentido porque ese alien está en peligro realmente porque ese alien algún día deja de ser alien. Es decir, que para eso que creyó nacer va a creer morir. Claro. Sí, es una identificación con el cuerpo, con la persona en lugar de ser la conciencia que ahora mismo somos. La conciencia la conciencia vamos a decir que se asocia a lo corporal y dice yo soy cuerpo. Se ha olvidado del yo soy yo soy punto. No, yo soy cuerpo al definirme me adentro en lo definido y me creo en lo definido y ahora intento mantenerlo definido desde lo definido. El tema es una definición. Si no hiciésemos una definición de nosotros mismos no nos pusiésemos un nombre unos apellidos una historia entiéndeme ¿no? una historia en los hombros como carga no pasa nada tener un nombre ni unos apellidos el tema es definirme como tal soy esto. Ahí entonces me condiciono mucho y ahora tengo que ser alguien es que ser alguien es muy costoso hay mucha preocupación hay mucho miedo y hay mucho intento de querer ser alguien hay muchas estrategias para que vean los demás que soy un alguien guay o que soy un alguien espiritual que soy un alguien santo que soy un alguien que sabe o no y más a lo mejor tú y yo que nos movemos a lo mejor en ese ambiente de poder compartir como seamos un alguien como tratemos de mantener como tratemos de mantener la imagen del alguien que sabe del alien espiritual es que hay muchos flecos y recovecos donde se cuela el alien entonces ahora quiero que los demás me vean el alien has visto que alguien más guay soy has visto que alguien más espiritual o incluso el que escucha dice es que tú eres un alguien muy guay incluso es esa continua refuerzo de que se te quiere hacer alguien que no soy nadie no me hagas alguien hazme el favor y no me hagas alguien y porque si soy muy guay al minuto siguiente puede ser todo lo contrario entonces está uno en peligro constante si alguien ve a alguien es porque se cree alguien no ahí es cuando exacto ahí estamos liados entre alienes y el modo y los pitotes que nos liamos entre nosotros si es es estamos aquí hablando de de unidad que es igualdad mayúsculas es lo que yo soy tú eres no puede haber dos no puede haber que sí que se expresa en un vehículo emocional personal personal de personalidad mental sí pero sigue siendo la misma luz sigue siendo el mismo ser no hay dos seres es un único ser que no hay muchos seres que es un único viviéndose dentro de sí mismo para sí mismo por sí mismo el tema es que nos hemos identificado como cuando la luz pasa por la vidriera ahora la vidriera dice ostras estoy viva yo soy esto dice no no que la luz está pasando tú eres la luz el tema es confundirnos con con el alguien y el camino consiste en si tengo un problema es porque que me he creído que alguien que tengo que mantenerme por eso el curso hace hincapié en la separación la separación es la disociación del ser que soy y la asociación al alguien separarse es creerte otra cosa no es realmente separarte no existe tal cosa como la separación es simplemente una disociación de lo que soy y una asociación a lo que no soy entonces es es bueno pues es muy interesante porque como a medida que lo avanzamos verdad caminamos nos damos cuenta de todas estas cosas hay que caminarlas ver cuando nos sentimos a alguien ver esas ideas ir soltando el modo avión que es ir soltando todas esas condiciones que he ido poniéndome y la vida me acompaña y me guía para esto hay un propósito unificado que decíamos que todo habla para este propósito para para disolver los obstáculos que impiden que me viva en paz ahora todo te va a hablar de eso de que sueltes de que sueltes el obstáculo el modo avión y en cada instante entras en en el flujo de la vida hay que recordarlo cada instante no solo cuando medito no solo cuando damos una charla o dirigimos una meditación la verdad que hay que tener esa esa verticalidad en todo momento y lugar al final llevarlo al día a día y a mí me produce mucha gratitud cuando me sorprendo caído cuando me sorprendo con ese alguien y digamos que puede haber un momento de de molestia cuando te sorprenden pero el dejarlo caer es ciertamente glorioso diría yo la paz que que aparece cuando dejamos de sostener cuando nos sorprendemos en fuera de juego metiéndonos un gol a nosotros mismos el tema es que desde lo personal no puedes liberarte porque 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 es el dedo intentando sanar la herida sin el cuerpo es que es que el mismo asunto es es este que tienes un asunto que resolver como si no estuvieses unido a la totalidad de la creación que está pendiente de ti todo está pendiente si miras a tu alrededor todo está pendiente ese árbol está pendiente de ti todo está pendiente pendiente es con mimo está acunándote está para ti y por ti es literal todo el cuerpo está para el dedo no es una mentira y el dedo está para el cuerpo es una unión total es una relación santa eso no hay movimiento que hacer soltar como tú dices soltar la creencia de que el dedo está solo que yo estoy solo que soy un cuerpo separado de la vida que no que no que tú eres vida unida a la vida que la vida está a cargo de ti eso es lo que decíamos de soltar el control rendirte desembocar en la vida y si y si suelto la idea de estar separado de la vida es que ya cuando sueltas esa idea cuando cuando descubres a través de la sensación problema que estás sintiendo que estás separado y que estás solo sientes todo ese dolor que tú hablabas y ese sufrimiento cuando sueltas la idea de control te sientes unido a la vida hay un descanso total hay paz por esto es una ciencia suprema esto que estamos hablando es una ciencia suprema que no hay excepción que si yo suelto el modo avión voy a conectarme que si tú sueltas la idea de problema vas a estar en paz que esto es una ciencia sin excepción no hay que hacer método estadístico ni historias de estas el tema es constatarlo y apasionarte con todo esto porque es como ¿cómo no vas a dedicarte a tu dicha diariamente si es lo que más quieres y lo que más buscas todo el rato lo curioso del soltar es cuando te das cuenta que ¿qué hay que hacer para soltar? dicen nada soltar es precisamente dejar de hacer y ahí es donde viene el verdadero soltar ¿no? cuando cuando dejamos de querer soltar cuando dejamos de intentar llegar el arte de no hacer de no hacer nada de soltar cuando yo por ejemplo lo vivo como el discernimiento y el reconocimiento de lo falso no es tanto no es tanto suelto eso ¿no? porque ahí habría sutilmente un alié intentando hacer algo como tú dices entonces ya estás en el lío porque estás reafirmando el algo que quieres soltar o sea ahí está ya uno metido es más bien desde un lugar totalmente limpio puro tú estás dando espacio a aquello que está siendo sentido y necesariamente no eres tú no solo eres eso estás viviendo una experiencia estás sintiendo una idea digna de ser vivida inocente no es mala no es buena es una idea pero yo no soy una idea pero estoy experimentando los efectos de dicha idea es cuando veo que esa idea ya no sirve para mí es decir ya no está al servicio del espíritu ya no está alineada con el ser vamos a decirlo como queramos cuando esa idea reconozco que es falsa falsa es no está alineada con el ser que yo soy es el mismo reconocimiento de lo falso lo que hace que se suelte entonces ya no hay alguien soltando es simplemente la luz de tu conciencia reconociendo algo como yo te cuento una mentira y tú te la crees y yo te digo ahora que te la crees suéltala es que no puedo soltarla porque me la creo y ahora te digo no que era mentira ah vale ya la has soltado la has soltado automáticamente el tema es esto el tema es que que creo que que es verdad y ahora intento soltar algo que creo verdad a otro nivel más profundo ese es el falso perdón te voy a perdonar y a un nivel profundo creo que eres culpable o voy a soltar esta idea y a un nivel profundo creo que es verdad no no que no se puede que el acto de soltar desde la idea desde el alguien es reafirmar la idea si es falsa es verdadera por eso el curso hace hincapié en todo esto al final el deshacer la ilusión el mirar cara a cara bien al al personaje o a todo lo que sea ilusorio ese mismo acto de ver de tomar conciencia de que es falso de que era mentira de que no existe de que es una ilusión sorprenderte en la sala de cine comprando y creyéndote ese peligro ese problema ya es el acto de deshacer desde ese lugar se lo contemplan desde ese lugar de desde quién soy ¿no? a mí me ha funcionado mucho ver todo aquello que no soy claro que es justo lo que hablábamos del del modo avión que representa obstáculos a la conexión los obstáculos a estar unido a la conexión claro ver lo que no soy eso es yo lo vivo como como ya te digo como los dos lados de una las dos caras de una moneda por un lado la vivencia de ser el descanso en la verdad de mí mismo el yo soy que soy por otro lado el deshacimiento de lo que no soy van de la mano van de la mano la vivencia de ser meditación la consciencia de ser la consciencia del yo soy que soy más allá de mis conceptos el descanso el reposar aquí y por otro lado esa es la medida una forma de meditar la otra forma es soltando lo que no soy van juntas hacen un un tándem impecable aquello que no soy que queda aquello que sueño claro y darme cuenta en el día a día porque esto debe ser totalmente práctico qué ideas estoy sosteniendo si estábamos hablando de control y estoy tratando de controlar algo y me doy cuenta que es imposible controlarlo pues ahora vive una vez que has entrado en el reconocimiento de que este control impide que te que la vida te guíe y tú sentirte guiado que es lo que más deseas lo que más deseas es no hacer nada que sea hecho por ti es lo que más desea uno entonces es aquí cuando cuando sueltas esa idea no es que no la sueltas obviamente que reconoces que es falsa ahí es cuando te unificas es el hecho es justo ese discernimiento ¿no? que te permite volver volver donde siempre has estado pero es importante hacerlo y llevarlo al día a día este día estaba sosteniendo control vale pues voy a vivir el día gozando de este reconocimiento de que no puedo controlar entonces hay una integración entre el cielo y la tierra has visto el control lo has reconocido falso ahora te abres en expresión en el día a día en tu día a día a esta vivencia se integra ya no es una idea es expresada a través de la corporalidad de la personalidad ahí se integra cuando es expresada cuando es realizada cuando es sida ya no es pensada ya no está en meditación está colmada y en mi día está bañada y bañado de esta idea de este sentir además vivir en lo cotidiano como tú dices en el día a día independientemente de la opinión que tenga la mente de aquello que sucede sea bueno o malo según la interpretación que le dé ahí está el arte en el día a día es muy fácil que nos atraiga la pena esto es un un muro es un es un escollo es una cosa a superar y nos ponemos en modo sobrevivir sobrevivir modo supervivencia muy fácilmente y ahí es donde está interesante hacer lo que tú dices de decirnos que sigue siendo vida vamos a seguir fluyendo con este río de la vida vamos a sentir vamos a vivirlo que me recorra todo el cuerpo a ver qué hay detrás sí dicho así llanamente sería como imagínate que tú entras en meditación y destapas el ser que tú eres y sientes la dicha y la felicidad de ser sería abrir los ojos y extender y comunicar no verbalmente obviamente se comunica sin tú hacer nada no tiene nada que ver con el cuerpo la comunicación pero hay una expresión toco la liberación la libertad de ser toco la felicidad toco la paz y ahora la expreso y así se une con la tierra es como el agua colma el agua humedece la tierra pues tú eres conectado con la felicidad o con la libertad y ahora oro los ojos y la comunico la expreso se expresa se aterriza se hace tierra si no volvemos otra vez a tener una bipolaridad una dualidad entre mi mundo meditativo espiritual y el mundo que veo y en el que me tengo que meter tiene que integrarse en una unidad ha de integrarse en uno ha de servir como medio el mundo se convierte en el medio para la expresión de lo genuino entonces la expresión es la expresión humilde la expresión auténtica no la expresión desde el alguien para que me vean que ahí se cuela muchas veces es bueno no 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 nadie me ve solo solo es para mí solo es para mí y cuando solo sea para mí será para todos porque ya no habrá un alguien intentando manipular nada cuando solo sea para mí entonces ya es para todos ahí la he montado ya sí porque si no se cuela la idea otra vez de que te vean espiritual o que te vean en paz que tanto seduce al principio y bueno y eso al final es otro obstáculo a la paz entonces es un es un beber y fluir ahí es un beber y realidad es como es como una siembra es una siembra es recojo la semilla y siembro recojo la semilla y la extiendo la planto en tierra en tierra santa la planto es que si no me quedo en el limbo me quedo en un en una abstracción tierra 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 aterrizar tu día que sea la expresión de lo que sabes cuando venga en febrero habrá que materializar tu todo pues sí pues pues sería esto ¿no? traer al consciente toda esta esta carga este este wifi este modo avión ¿verdad? cada uno pueda pueda vivir esto que estamos hablando pues aterrizarlo sentirlo integrarlo respirarlo vivirlo y para eso uno tiene que traer sus ideas además la la sinergia del grupo te comparto esto a ver que cuál es tu experiencia me imagino que al final es la misma porque no somos la misma cosa la sinergia del grupo es brutal ¿no? cuando cuando hay un grupo entregado perdón entregado a ese modo a soltar ese modo avión cuando hay un grupo entregado a no hacer nada a dejarse vivir cuando se aterriza y dejamos de tanta teoría espiritual y tanta historia cuando se aterriza realmente se materializa el poder del grupo para mí en mi caso al menos yo lo digo con una fuerza brutal ¿cuál es tu experiencia al respecto? pues mira mi experiencia es fíjate que curioso mi experiencia es que el grupo no es más que un enfoque el grupo yo por ejemplo aquí vamos a decir a solas sin grupo puedo tener una experiencia donde reconozco que todo el mundo que está paseando por la calle aquí ahora mismo alrededor en mi ciudad en mi país en el mundo puedo tener ese enfoque de consciencia que todos estamos en estas simplemente con ese enfoque yo experimento lo mismo que experimentaría un grupo entonces porque es un enfoque tú ten en cuenta esto es muy claro porque tú también habrás vivido que puede haber un grupo donde hay quien lo haya vivido muy intensamente y hay quien diga pues no ¿por qué? pues porque no es el grupo obviamente es que me dejo meter en la energía del grupo cuando te ha pasado a lo mejor de que estás en un estado como muy muy sentido muy amplio y alguien puede estar en contra de eso que está siendo dicho entonces otra vez vuelve es decir está siendo elevado pero otra vez depende de donde te enfoques puede cambiar la energía del grupo quiere decir que al final sí es maravilloso porque facilita si estás conectado facilita lo que uno comenta aporta al otro pero al final ese enfoque tú tienes que estar abierto en el grupo así que más que el grupo es tu apertura es un grupo abierto es un grupo feliz un grupo entregado entonces más que grupo diría apertura porque cuántos grupos hay que están peleados cuántos grupos en la tele las tertulias el no sé qué en el congreso cuando están enzarzados hay mucho grupo las masas va tanto para arriba como para abajo sí yo creo que el grupo puede entonces te contagias de esa energía de grupo pero al final cuántas veces vives algo maravilloso en el grupo pero luego has de llevarlo a tu día a día es cuando ya no estás en el grupo entonces es al final ese enfoque ese enfoque esa apertura pero pero sí es verdad también que en mi experiencia se dan cosas bellísimas son las que tienen una vivienda sí hay personas que se quedan con lo vivido en el grupo y después llevarlo a aterrizarlo día a día les cuesta porque yo creo que también se creen la idea de que eso ocurre allí en ese espacio con fulanito y no entienden no llegan a integrar aunque se le dice yo sé que tú seguro que lo haces también pero no llegan a integrar que está dentro de ellos que no nadie se no le viene dado de afuera es un proceso es un proceso hasta creerte tú mismo o descreerte la individualidad de sentirte separada muy bien Jorge porque no te quiero entretener mucho más yo feliz aquí de haber compartido un ratito claro que sí claro que sí me he agradecido de volver a tenerte en el canal de compartirte tan generosamente de diseminar gracias a ti por la invitación claro que sí y bueno nos veremos antes seguramente pero en febrero pues pues nos vemos ya a ver en ver al madre y seguimos y seguimos ahí festejando y celebrando sin duda estoy muy agradecido de que compartamos ese taller en Origen por el disfrute y el gozo que vamos a tener y por el compartirlo con todas las personas que nos acompañan la verdad que me siento muy afortunado y agradecido de que vengas a visitar mi tierra y compartamos presencialmente que bueno sí 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 se ha dado al final es Origen llevábamos ahí un tiempito abriéndonos a eso y bueno pues con muchas ganas de formar parte de esa corriente que amas y que sientes y que organizas y preparas con todo ese amor así que feliz y bueno a ver si se da el año también que que vengas a uno de los grandes encuentros sé que por fecha ellos no lo saben por eso lo digo no te ha sido posible las veces sí que es que mayo estoy ahí terminando también el cursito anual que hago y entonces se me junta con retiros y con fines de semana y seis meses a tope pero bueno como sabes irá se irá desplegando seguro se dará de hecho ya se está dando ya se ha dado ¿verdad? lo tenéis ahí ya para mayo ¿verdad? con toda la tropa los comunes en mayo se va a dar y contigo particularmente ya que no puedes venir a mayo por la posibilidad de compartirnos en febrero pues fenomenal cualquier época para compartirnos en origen claro que sí claro que sí muchas gracias Andrés gracias a ti un abrazo muy fuerte igualmente gracias gracias